La familia de Alejandra Guzmán se vuelve tendencia y es que precisamente esto se debe a una serie de audios que están protagonizados precisamente por Mayela Laguna, quien es la esposa de Luis Enrique Guzmán. Y en estos audios en particular ella asegura entonces que su vida al lado de este conocido famoso es simplemente lo peor que le puede estar sucediendo. Estos supuestos audios llegaron a la redacción de la revista TV Notas y ustedes saben que a esta revista pues no le cuesta absolutamente nada difundirlos de inmediato. Y entonces allí se puede escuchar a Laguna expresándose incluso como entre sollozos o lágrimas de todo lo malo que ella vive al lado de la dinastía Guzmán Penal. Cada vez que le digo que ya no quiero estar con él, que se vaya, me dice que no m***, como creo que voy a dejar este departamento. Tal parece entonces que los inconvenientes dentro de esta dinastía continúan y no cesan y ahora precisamente el escándalo tocó la puerta de la vida de Luis Enrique Guzmán, quien se ha vuelto tendencia de inmediato con esta información luego de que su esposa pues simplemente se encargara de describirlo como un mal hombre, como un hombre con el cual ella posee una mala pero muy mala relación. De plano me dice así de hablas cuando te lo pido y punto, no cuando tú quieras. Mayela también comenta además que es ella la que se encarga entonces de una pizzería que abrieron entre ambos y que prácticamente ella trabaja pues digamos de gratis, sin cobrar absolutamente nada. No me pago un sueldo, no me da un quinto, no me da nada. Aunque hasta el momento se desconoce si ha existido pues una serie de inconvenientes de índole mayor, hablamos de acrimonía dentro de esta relación, pues una amiga cercana a esta pareja estuvo destacando que aunque desconoce si esto es así, lo que sí puede afirmar es que sí existen malos tratos psicológicos y verbales en esta relación porque ellos se hablan con muchas malas palabras y no se tratan nada bien entre ambos. O sea que es un tema mutuo, no solamente por parte de Luis Enrique. Asimismo Mayela Laguna también estuvo revelando en dichos polémicos audios que pues justamente el estar con Luis Enrique se siente como estar privada de libertad. Y ella entonces hace una comparación porque incluso señala que ella estuvo privada de libertad por un año aunque precisamente en ese audio ya no comenta la razón por la cual fue privada de libertad, simplemente dice que fue absuelta. Me siento peor que si estuviera en la cárcel, que yo ya estuve en la cárcel un año, pero me siento peor que eso. También confiesa entonces que se siente realmente muy mal por compartir su vida sentimental y su vida del día a día con un hombre que se comporte entonces de esa manera tan triste, tan despreciable. Me siento muy p*** y muy mal de estar con alguien así. Y también ella habla entonces del clonazepam que precisamente es un medicamento que ella tiene que comprar para poder controlar entonces los estados de nerviosismo agudo que ella posee, obviamente por toda la situación que vive. El clonazepam, o sea, me cuesta 150 en farmacia y ni eso me puedo comprar. Así que bueno, quiero saber sus opiniones. Recuerden que también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook que se llama Famous Close-Up. Allí también pueden dejarnos sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que otras personas se sigan sumando a nuestra comunidad. Hasta la próxima.